En los instantes de la presentación te anunciamos como un digno representante de la nueva canción chilena. ¿Podrías aclararnos un poquito más qué significa exactamente eso de nueva canción chilena? En Chile, más o menos por ahí por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Este disco causó, y estas canciones causaron un impacto profundo en nuestro país porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos. Las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, que canta por tradición, por intimitud que se la enseñan de abuelos a padres, de padres a hijos. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos pise nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la unidad popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Ahora la canción nueva en Chile es prácticamente el lenguaje del pueblo y de la juventud de Chile.